A ver, dame un segundo. Por lo que sé, se supone que este... O sea, es como una escuela, supongamos. Donde están tanto... Carnívoros como obnívoros. Pero este güey se enamora de la coneja. Cosa que obviamente no hace sentido. Pero, lo chistoso y gracioso es que... La coneja... es bien puta. Y se coge a otros carnívoros. Oh, ¿qué? Y el romito no se hace los chomos. Pues se supone que se queda con él. Pero como te digo, no lo he visto del todo. Y estos que están acá en el cuadro, estos mantrones que... Estos... Es el Ichigo, el Naruto, el... Natsu y el... Y el Wampis, iba a decir. El Wampis. Y el Luffy. Pues el Ichigo es casi todo a la verga. En su serie ha sido todo. El Naruto pues es un ninja. El Natsu es como... Creo que son magos. Y el Luffy pues es un pirata. Ok, son como cuatro que el cantor es diferente... Es unidad en una... Baja, en un solo cuadro. Wow. Wow, de qué huevo... Más sube cuando siguieron el armado. No, y qué te digo. Sigue en emisión, sigue en emisión. Ya se acabó el título de un chingo y tiene más de mil capítulos. Este es de Wampis. Es el barco. El primero que tuvo. No, Wampis. ¿Cómo te llama? ¿Qué? Este es Luffy. Ah, pues se llama Wampis. Ah, la caricatura va. Ah, el anime. Ah, es Wampis. El Wampis. ¿Cuándo compré este set de set de set? Eh... El... El V. ¿Cuándo compré el Switch? No, este. Ah, este. Estabas cagando, pero emocionado. ¿Tú qué crees? Que si hubiera habido uno más grande, lo compré más grande. ¿Cómo supiste? No sé, yo sé. Obviamente te lo hubiera hecho. ¿Y la puerta de tu puta lo puede dar? Espérame, deja el agua todo para que quede todo limpio. Está todo limpio, caramba. No, esto. Está todo limpio. Espérame, se siente limpio. Va, me cierras la puerta, por favor. Ándale, viejita. Párate. ¡Ay! ¿La bola? La bola Te voy a comprar un bastón Lunario, Atico, Pesadilla No, voy a estar yendo más temprano Ok Respira profundamente Sexo ¿Qué onda Gaby? ¿Cómo estás padrino? Callejón, Herm, Morada de la Bruja, Bosque, Tumba, Beringuer Ah ¿Cementerio de la bestia oscura? ¿Qué onda Gaby? ¿Cómo andas padrino? ¿Qué onda Pai? Eh, perdón Ah, no abrí los streamzones, güey Se me fue la onda Streamzones Distort Distort Esa madre Ábrete Ahí está Easy win My alerts Quito esto Channel points Y ahora sí Ahorita que ando pisteando Salute Todo poderoso Y el resto Me la Este, güey ¿Cómo te fue padrino? Cuéntame ¿Qué tal estuvo tu day? ¿Qué tal tu day? Que hice la buena vida padrino Ay, güey Ando buscando El lugar frío, güey Para ir por el otro Hay otra lápida de teletransporte De pura casualidad Y no la sé Y no me la sé Que sea lo mejor Esta Pues no A lo mejor está acá Y no lo he herido bien A ver Segundo piso Peseguía de Mensis Ático de Mergo Lunario de la Nodriza Ya Hargul Capital Plaza de Adviento Ya fui ahí Casi yo me hacer esta madre Descansa Ando descansando Después de un combate 3 contra 1 Te conté Les faltaron manos Me duele bien cabrón El abdomen No, pues sí, güey Me imagino Me imagino que estuvo bien cabrón Uh, aquí es Me imagino que hubiera estado bien cabrón Bueno, ya sabía que le hacías a ganar, güey Tú eres la mera vena padrino Pero qué onda Qué dice el descanso Todo a gusto Bueno, descanso Bueno, descansa ni tanto, eh 111 victorias, pa Ese Ese Raidwin Ha de estar al 100% Cabrón Pero gané A huevo Pero qué fue, estilo MMA O fue boxeo No creo que haya sido boxeo En 3 contra 1 Morida Muévanse Era Si, muera por acá El mismo hay kickboxing Huevos, güey Y todavía les ganaste Te valió verga Ándale Come Ay 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 Ni se mueva, joven, eh Paro Gracias Acá hay otra La que le va a sacar Toda la vuelta Permisa Permisa Perdón La costumbre ¿Sabes que no hay pedo, pa? Quítese a la verga, oiga Güey, estoy dando la vuelta Más idiota del Metaverso, cabrón Ay, hijo de Toda tu perra Sanga, navidad Estoy dando la vuelta Más pendeja Al universo, güey Ya me acordé Te estarás preguntando ¿Estás pendejo? Sí, un poco Mucho Pero no es algo De lo que me gusta presumir A veces, solamente Era por acá Y nada más Empezar Hay un pinche Un elevador, güey Se me olvidó Ay, pendeja Quítese la verga Quítese la verga Es hora de él Tengo anécdota De ese día, rey Es hora de él Chisme time A ver, a ver Saca el chisme El chisme Sili Estas marias Se me asemejan Un putero A las pulgas, güey Están gordos De sangre, cabrón Si no son pulgas Qué verga son Por acá Uh, adoro recuperar Toda esa vida Vámonos A ver, a ver El chismecito En corto Luces ¿Dónde está El maricón De la cerbatana, güey? Ay, te odio Ándele ¿Dónde está Las escaleras? Ya las vi Es por acá Súbete ¡Chinga! A ver, pa Saca el chismecito Por favor Saca el chismecito Yo quiero Yo quiero A ver Esto se pasa Y ya acontece Que ese día Hace varios combates Para pelear Era el mío Mi mejor alumno Ganó su combate De chill Pero Aquí viene el cabrón Los tres güeyes Contra los que Me di en su madre Son bros Que siempre Me han ¿Son qué? Unos bros que siempre Van de raya Por siempre A ver, espérame Déjame Salgo de acá No quiero que me pegue algo Ok, aquí ya sé Que hay nada Rabia Porque siempre Ganar Entonces Me dijeron Que De darse Ellos tres Contra mí ¡Huevos! ¡Huevos! Aquí Por acá Y creo que Seríamos por aquí ¿No? Sí, por acá Por acá Hay nada Por acá No hay nada Entonces sería Por acá La cuestión es que Se me amaron Una estrategia De ser Una especie De triángulo Y empezar a tirar Patadas a full No dejar que te movieras Saludcita Este cabrón Debe estar por acá Viva Cristo Patadas a full Huevos Ok, por lo que sé Que me informé Un poco Este wey Tira magia Y trae una guadaña Entonces tiene Un alcance a Media, larga Y corta distancia Muy bueno Así que Me toca su espalda A ver Agártela Bien firme Así me gusta Tierra patadas a full Madre wey Pero que pasó Cuenta, cuenta Quiero saber Quiero saber Martyr Logarius Primero en la boca Ok Ok Ah Fuck Atrás Va a explotar Ok Lo puedo hacer cerca Dejo que haga su basura Así No Aléjate Va a explotar Ahí está Uh Dije No lo había visto Wey ¿Dónde va a estar? Arriba Claramente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Doble Uh Uh Ya sabía Wey Espacio 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 Uy Wey Uh Uh Fuck Ok Vamos bien Contra este wey Ya le quité mi de vida El puede esparrearlo Vamos a la huedaña Tiene dos timing Wey Es lo que no entendí Tiene dos timing De esa madre Mmm Me di cuenta De Que eso Ok Espérame Por acá Y vuelvo a pedir El Ascensor Las coin Del cuervo Del cuervo Me di cuenta De eso Y usé Eso en su contra Cargue Cagarte Cargarte Cargarte uno de ellos Y Un rollazo en el abdomen Para sacarle el aire Al otro Un patagon en el hocico Rico Se recuperan Aprovechar Dar golpes Al tercer wey Nice A ver Deja paso Por aquí El chinga Que asco wey No se ni que me hizo Yo le quería sacar la vuelta El caso Que faltaron Fueron 5 rounds 10 minutos cada uno Y el tercer round 10 minutos 7 Dejar KO A los 3 Y ahora cambiaron De apodo La bestia implacable La bestia legendaria A huevo padrino A huevo Apodos vergas Apodos que te gusta portar Si 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 A huevo Hasta yo lo portaría Con orgullo padrino A ver De este lado Ok Entonces Por aquí Y bajar por el otro Conito wey Este es uno Este es otro Ahí está Entonces Martyr Logarius Usa magia En sus dos formas wey Que hueva La bestia legendaria Se escucha bien Perro wey Se escucha Bien bien Perron wey Yo nomas puedo hacer Una vez un cambio De mis apodos wey Y Yo siento que ha sido El mejor cambio Que he hecho en mi vida wey También Se quedó en silencio Todo así de No mames Lo logró ¿Dónde están mis cosas Antes de que empieces Con tus mamadas Ah ya las vi Que madre Que madre Déjame agarrar mis cosas Culo Ahí vas Con tu Genkidama Extraña Ay Creo que esa madre Si me pegaba Ah que la madre Espacio Espacio Su huevada Esa wey Me choca Ay otra vez Wey Ah Claro Atrás Atrás Fuck Si hace un chingo de daño Ay Ay Esa mierda Wey Ay Claro que atraviesa cosas Claro que si Todavía no se acaba Bien Wey Si me dejaras rodar Gracias Y de nada Ay No me deja curarme Esa madre Wey Me pega y me interrumpe La curación ¿Qué le puedo hacer ahí? Y todo el mundo estaba Gaby Gaby Resulto me puse a chillar De la emoción Mientras que tenía El puño En alto Y super cansado Pero Con el puñal Así es padrino Así es como debe de ser Pa Diste la mejor guerra De tu vida Pero se armó Hiciste lo que pudiste Y ganaste padrino Ah huevito que si ¿Qué se siente pa? Por acá Abrete Que ese cabrón Todavía me la debe Si no escucho nada Ahí viene Me duele todo No Sabía Te va a doler Todo No la chingues Sería el mamás Que no te doliera El cuerpo Sería el mamadísima Que no te doliera El cuerpo Ay perra estúpida Me voy Permiso Listo Daño mínimo Bueno mínimo Me hace un chingo de daño Oh espera Creo que ya se Que puedo hacer Creo Dejámoslo en creo Creo que ya se Con quien puedo Recuperar esa vida Ah Está bien Acabo que ni ocupaba Mis almas Lo intenté Eh huey Qué culo No pegue ese huey Ninguno de esos pega así A no ser que me agarren Un Dos Tres Easy Verga güey No pues ya puedo ir Cologarios a gusto Acá Ver cuándo terminó Bestia legendaria Ah huevo padrino Obviamente que El hecho de que te cambien Tu apodo Para bien Es algo que te da Un chingo de De sentimiento güey Y más Cuando es una pelea Así güey Que yo no sabía Que existían Fíjate Yo no sabía Que existían Las peleas tres Contra uno O sea Obviamente En la calle Existen Porque Hay gente Sin el moral Son muy idiotas Pero O sea Ya así Entre comillas Legales Güey No sabía Que existían ¿Qué dice Fuga Fuga Lo que puedo hacer Es que no Activa Es que no active Su basura Entonces Cuando esté así Lo voy a empezar A atacar A lo tonto Una vez activa Esa madre Parece que No se acaba Las pichas espadas Que avientan Parece que No se acaban ¿Para qué lo quiero? No son nada Mil De un millón Y algo que traía Güey De un millón De como cien Mil que traía A ver Por acá De este lado Por aquí Ahora Ese güey Esa magia Güey Creo que el de Gascoin Es antimagia Güey Es resistente A la magia Está el sombrero Del Undertaker Aquí está Gascoin Estudiante Muñeca Ariana A Gascoin Vamos como el Como el abuelito Gascoin Güey Subete Deja Vale Dos Eh Uno contra dos Como hizo Jordi Igual Pero digamos Que fue Un reto que me pusieron Y pues Con malas intenciones Para terminar Mi racha de victoria Pues Pero pues gané Y me doy cuenta De lo que soy capaz O sea Güey Padrino Una vez que te ponen Algo así Güey Y luego como te dices Con malas intenciones Y que todavía Les escupes en la cara Ganando Güey Es como de O uno O se lo va a tomar Ya muy personal Lo cual se me hace Algo muy estúpido De su parte O dos Les vas a decir Les acabas de decir Con todas las palabras Que tienes Que les pelas la verga Ey ¿Por qué explotó ahí? Si ya estaba Ya Que la verga Por algo Lo esquiveé Juego Ahí está Va a explotar Ah Ahora nomás Que la puedo destruir A huevo A huevo Y yo batallando No 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 Fuera Fuera Ya sabe que se podía destruir Esa madre Esa madre No No Que no Uh Yo pretendía A brillar ¿A qué Estoy Evadiendo O culero ¿Qué Ay, ya estabas ahí, güey Ok, se puede quitar esa madre, güey Era lo que quería saber Donde fue el combate estaba Todos gritando y todo el mundo estaba Se quedó en silencio ¿Qué onda, Joss? ¿Cómo andas? Un poco cansado, pero bien Pues sí, compañero, o sea Ya cuando llegues a ese punto, güey Ya que ellos se lo tomen muy personal Sería una mamadota, güey Ya tomarse algo así Tan personal, güey Se me hace una mamada Pero déjate cuento una historia Y espero que sea algo que no te pase, güey Espero que sea algo que no te pase Pero Déjate me cuento un poquito De la historia de México A lo mejor te suena, a lo mejor no Pero te pregunto, ¿te suena el apellido Colosio? De pura casualidad Quemados, cazador, cazador No, no están los de plumas Vergudo, no Cuervo Aquí está, cuervo Cuervo No, no me suena Me lo imaginé Déjate, lo explico ¿Qué onda, Joss? ¿Cómo andas? Me invitaron a comer Mientras Estaba todo cojo A huevo, padrino Obviamente que después De una santa chinga como esa Te tienen que invitar a comer, güey Contexto El... Ay, güey El Gabi se fue a un A un free for all Por así decirlo Pero eran tres contra uno Y les ganó, güey Y lo que me está contando Es que Era ya algo con intenciones De que Él perdiera Y le iba a contar la historia De Colosio, güey No sé si a ti te suene No sé si yo sea de México Que le suene El nombre De... Del polvosio ¡Bravo! Grande yo No entiendo por qué se cayó, güey Viva yo Es que tenía que completar La quinta muerte, güey Para que fuera cerrado El número Sí me suena Ok Déjale... Le comento Todo bien Dije que me dormiría A las dos Ahora son... Ahora a las tres Éxito en la vida Como debe de ser Mentalidad decidida Soy boxeador Pero en el final Déjate cuento, güey Colosio era alguien Que iba a ser presidente ¡Presidente! No iba a ser Diputado No Presidente de México, güey Entonces este güey Conseguió Comenzó Comenzó A conseguir rachas, güey De que Lugar en el que se paraba, güey Lo amaban Lo amaban, güey O sea, ese güey Tenía Labia Para lo que era Su trabajo, güey Entonces ¿Qué pasó? Se levantan a por el culo Ándale ¿Qué pasó? En una de esas, güey Aquí en Tijuana Cerca de mi ciudad Mi ciudad vecina Tuvo que dar Otra presentación, güey Entonces ¿Qué pasó? Todos pensaban, güey Que cuando fue Creo que a Sonora Creo que se presentó antes No me acuerdo Todos pensaban Que le iban O sea, que no le iban a querer, güey Por lo que está diciendo Porque para eso Estaba empezando La fuerza del narcotráfico O sea Ya de por sí está fuerte ahorita En ese momento Era cuando apenas Ya estaba empezando A agarrar mucha fuerza Y Colosio iba a llegar A quitárselas, güey Entonces ¿Qué pasó? Llegó Colosio a Tijuas Llegó Colosio a Sonora Sinaloa por allá Y dijeron No, pues todos ahí Son bien culeros, güey O sea, son Todos ahí Están en parte del narco Y se ganó Sinaloa, güey Y Después vino a Tijuana Y dijeron Si aquí gana, güey O sea, si se gana la gente Lo matamos, güey Y efectivamente, o sea Lo mataron, güey En medio del público, cabrón En medio del público Le pegaron un tiro Y es a lo que yo voy O sea, esa gente Que te tiene celos Por una racha de victorias, güey Se me hace súper estúpido Se me hace Mi estado Se me hace súper estúpido, güey Que sea Eso, güey Te imaginas que se caiga, güey Me río Uy, por algo Me hice para atrás, güey Más para atrás Espero a lo que ponga La espada Fuck Espero a lo que ponga La espada Nel Rueda, rueda Rueda No sé dónde está Ah, ya pues Es su mierda, güey Ah, no ¿Por qué no le parrea, güey? Ahí está Cagaste Atrás 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 Otra vez Otra vez A tu perra A tu perra Martyr Logarius Super Sí, supe La historia Que iba a ser presidente Ay, güey Me duele Un chingo el cuerpo Te lo sobo Ey Corona Ahora me tengo que poner Esta madre ¿No? Y activo esta pendejada Y ya, ¿no? Ah, no Tengo que llegar acá Ah, caray Primero un cafecito ¿No, padrino? ¿Cuál cafecito? ¿A cuál? ¿De dónde eri? ¿Eri gay? Mi estado Sí, supe la historia Que eso Eso de Colombia Supe la historia Sí, güey Yo iba a ser presidente, güey Y pues no cualquiera Era el único Que estaba en contra Del narcotráfico Y se lo chingaron De hecho Uh, IG De hecho Creo que iba a ser Creo que Salinas salió como presidente ¿Quién suplantó a Colosio, güey? Ajá Fue Salinas de Gortari, güey Creo que fue Salinas de Gortari El cual hizo un cagadero Hola, amor ¿Qué onda, guapo? ¿Qué onda, guapo? ¿Cómo estás, padrino? Hola, chiquis triquis Y aquí le tengo que aceptar Esa madre, güey Ya me acordé Hola, bebé Uh, me dejaste la manzana ¡Gracias! Y la coleta también ¿Eh? Y la coleta también Gracias ¿Cómo andas, pedófilo? Este güey ¿De qué parte de Colombia? Visitante ¿Qué onda? Cazadora con aroma de luna Soy Annalise Reina del Castillo, Cainhurst Soberana de los Vileblads Aún así Mi gente está muerta Y soy prisionera De esta perversa máscara ¿Qué es lo que buscas? A los Vileblads Eres en verdad Una extraña cazadora Ponme el Martín Bogotá Estoy cansada De estas noches desoladoras Comparte nuestra maldición Y presta juramento Contra la iglesia Si eliges este camino Entonces Podrás beber mi bien sangre Muy bien Ah, ese es este Toma mi sangre Partíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Pileblood Sangre vil Nice Corrupción Insigna de Cainhearts Respeto Irse Que edad tienes Por acá Vámonos En cortinas Ya gané Así que easy win A la primera Medellín Nope 19 Vámonos de acá Sí Fuga Los de Bogotá Que son Rolos Que onda Como andas Padrino Que hice la buena vida Ok Feo Nada como en la chistera Ahora Ya hicimos A Martyr Logarius Déjalo anoto Martyr Ah Ah ya lo había anotado Que meco Entonces esto Lo tacho Martyr Logarius Easy win Hace dos años Con decir Rolos Gabi Tú eres el que sabe We Me faltará Alguno Que tal Te cayeron O voy de una vez Por el Por el Por el German Ah chingueso Mario we Por el German We Por acá Ya fuiste Por presencia lunar Está después De German No O sea Tengo que ganar La German Para que salga La presencia Si mal no me equivoco Como por seis meses Que satsuna Eso we Lo bueno Que no tienes Malas impresiones De ellos Ah buenísimo Esto es que Nos chingamos Al German O que pedo Al viejito A chique su madre De una vez Buena cazadora Lo has hecho bien La noche Se acerca A su fin Ahora Seré Piadoso Piadoso Morirás Olvidarás El sueño Y despertarás Bajo el sol De la mañana Serás libre De este espantoso sueño De la cazadora Me rehúso Me niego Oh por Dios Oh por Dios ¿Qué fue eso? La cacería La sangre O ese sueño Horrible No importa Siempre le toca Al ayudante Del cazador Resolver Este tipo De problemas Ok Ahí estás Y aquí lo tenemos Esta noche German Se une A la cacería A ver ¿Qué tienes para mí? Muéstrame tu moveset Ok Eso se ve parreable Eso no Espérate padrino Uy Tras Recuperamos vida Ándele Namadas güey No me dejó hacer Ni moverme güey No me dejó Ni rodar Para esquivarlo Y eso que sus ataques Eran bien lentos Esa Es una basura ¿Por qué güey? ¿Por qué? A los paisas No Esta Depende Mucho De ser de ellos A los paisas A ver hijo De nuevo Vine por tu cráneo Y estoy dispuesto A llevármelo Espera mis cosas Morí como por acá ¿No? Mira yo tengo mucho Por qué pelear De una vez Parreable Ay porque ahorita Si me dejó esquivarlo Güey Uy Están mis cosas Me juro Perdón Perdón Excuse me Güey Déjame O parrearte O rodar Güey O sea La primera vez Que me agarro así Si le pude rodar Güey Y ahora resulta Que no puedo O sea Perdón Y esa voz De German Una Una verga De daño No pues Que mor No pues Que mor Que Acento Pero las chicas Que hablan así Son las fresas Como dicen en México Las fresas Ok A ver hijo Espérame tantito Y mis cosas Cabrón Mataste por acá ¿No? Demasiada Pinche flor Güey ¿Dónde están mis cosas? Aquí están Cálmese Relájese Oiga Por favor Ah bueno Ok Espada corta Y trabuco Ahí me puede detener Y parrear Güey Uy Cálmese Espacio Espacio Atrás Baja atrás Ahí está Su explosion Ay mamón Güey Me toca Me toca Me toca Me toca Me vuelve a tocar Muerto 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 Y el sueño Fueron largos Mi viejo cazador Es mi viejo cazador Quiero una colombiana Todos Todos iguales Nada Mucha Muchas son Color cartón Qué crueldad Qué crueldad La tuya Por cierto Y el quimo Quimo Todas son iguales Eso sí Porque Porque soy Bien racista ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo ahí? Ahora tienes fácil Pero Está Espera Que es el New Game Plus Supongo que el New Game Plus Tiene más Moveset ¿No? ¿Y lo malo? Exacto ¿Y lo malo? A esa madre Está bien raro A ver Uh Atrás 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 Esa madre De hacer un putero De daño Por eso tardo Un putero En hacerlo Dos Tres Cuatro Ahí es mi oportunidad Atrás Y atrás ¡Hola Virgo! Me dejó Uno de vida Wey What? A ver Si no me digas Que lo va a volver a hacer Wey Me está encaburando Wey No me digas Que lo va a volver a hacer No ¡Ay wey! Lo bueno Que su sangre No provoca frenesí Wey Agradecido con el de arriba No me deja curarme Wey ¿Cuánto dura el hechizo? Córrele hasta que se acabe Wey Fuck No me dejó curarme Wey Ok Si me toca la sangre Me quita las ganas de curarme Me quita las ganas Me quita la opción de curarme Ya vas a salir del tutorial Tranquilo Este es el tutorial Llevo como 16 horas Wey Esta manera es el tutorial Las ganas Si wey Eh wey No me deja curarme Wey Supongo que es la sangre ¿No? Me quita las ganas de seguir Wey Pero la sangre no Ay perro Espérate Eh Eh Yo te brinqué Una y mil veces Culo Me voy a quedar la mitad de vida Porque no planeo gastar Cuando me haga Su mamada Su pendeja Esa de Ah Te voy a dejar uno de vida Wey Bueno Quizás uno más Que la chingada Ahí es Ahí es Corre 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 Que me todo es su sangre de mierda Wey Uy Sigue con esa madre Mira me voy a curar Cada vez que me pegue Cabrón Que la Verga Wey Me toca Era mi turno Cool Otra vez a uno Wey Ok Cada vez que hace eso Ok Ahí me quito la opción de curarme Es ir despacio Es ir despacio ¿Qué son esos wey? Atrás No wey La sangre Ya era mía wey Era mía wey Ya estaba ahí Ni pedo También sé que si Haces esa mamada De dejarme una vida Tardo un chingo En En moverse Dije Ahí puedo recuperar vida Pero no contaba con que Iba a sacar más sangre Wey Regresa Folúculo ¿Me dices a mí? Ahorita te lo regreso ¿Cuál es el pedo? En corto Pero Di que me lo dices a mí Wey Nomás lo soltaste el aire A lo mejor Se lo dijiste a alguien más Me compras lo que te manda En Discord Va a ser un pinche Dildo de juguete Wey Te lo aseguro Ah Cómeme los huevos Le digo a Gaby Ah Que la mierda Wey Che ¿Y si me dejas pararme? Ah Que la mierda Wey Literalmente Me agarró del piso Wey Que mamadota A ver ¿Qué mandó por Discord Este wey? Discord ¿Memes? Es neta que hay una playera De eso wey Es neta que hay una playera De eso Eh wey Si es cierto Ahorita que lo Pone la Joss Wey Debería tener un Un comando de redes ¿Me podrías ayudar con eso Gaby? Se me había olvidado Decirte eso wey Ah hijo de tu perra Madre ¿Y si me dejas Levantarme Culo? Atrás Porque a lo mejor Hace su Beyblade Ok Se le puede aplicar Parade ahí Eso me gusta Sangre Corre Es pinche sangre Wey Espacio Espacio Para volar Para volar Pricale Corre 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 Se le con sus mamás ¿Qué es eso wey? Ah si es la sangre wey Ya me imaginaba yo Prefiero curarme wey Antes de tan siquiera Intentar parrearte wey Voy a curarme wey A correr de nuevo Pensé que me había quedado encima wey Ya me había encabronado Me toca Wey 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 Atrás Balaseala la verga Muerta Muerta A ver ¿Quién hace contacto ahora Hija de perra? Sanga en asquerosa Maloliente Zorra ¿Cómo se llamaba el otro? Germán Germán A su puta casa Presencia lunar A su puta casa Easy win A la primera a todos ¿Tienes frío? Y se supone que eso somos nosotros ¿No? Zorra Buena cazadora Este es mi Instagram Nice Muchas gracias Muchas gracias Gaby Eres una verga padrino Eres una verga papirrino Comienzo la niña Trofeo conseguido Lo logramos Se pudo Por primera vez Me acabé el Bloodborne GG Easy win Claramente A la primera wey Es más Voy a orinar de la felicidad Ya vengo Acabo de leer que el Kimo puso Te amo Lord What the fuck ¿Por qué? Alguien dijo chupar Un saludo Un saludo Cinco Ya chupas No me dijo te amo Pues sabes que yo te amo pa Sabes que yo te amo Pero uff padrino Se acabo Se acabo esta madre Voy a hacer el recuento De los weis que me chingué La bestia del clérigo Padre Gascoigne Amelie la vicaria Bestia de sangre Las brujas de Herwitch Las sombras de Yalham Romblar aña marica Nicolas Cage El renacido Milos Noelisa de Mergo Emisario celestial Hebrieta Hija del cosmos Bestia oscura Lampard La amígdala Martir Logarius German Martir Logarius Y German German Y la presencia lunar Terminaste el tutorial Así es Estos son los Los créditos De que ya va a empezar Lo bueno De que ahora si Mis casi 100 horas De juego Van a valer De algo GG's guapos GG's Acabamos otro juego Acabamos otro juego Todo gracias a ustedes Quiero hacerle al Gaby Que fue parte de De mi De mi staff de ayuda Se podría decir Ya que me dio un chingo de consejos El Chema Que también Por acá Y otra gente Que no recuerdo Su nombre Disculpenme Por ser Tal mala persona No recuerdo El nombre De todos Pero Muchas gracias A todos Los que me ayudaron Y a los que Estuvieron aquí Aguantándome En esta Pesadilla A ver Cuando terminas El likes Deja que lo compre Es más Ahorita les tengo Buenas noticias Quien quiere buenas noticias Quien quiere buenas noticias Levanten la mano Y digan yo Quien quiere buenas noticias Digan yo Digan yo Levanten la mano Digan yo 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 Chema Hace streams No se No se Si hace streams De hecho No lo he investigado Es algo que quiero ver A lo mejor Y si Ok La PC Gamer Va a llegar En agosto Y no en septiembre Como lo tenía Planeado Más o menos Por agosto Va a llegar Si todo sale bien Que mala noticia Dice el otro Cabrón De Chema Creo que si wey De guión bajo Chema Creo que se llama Déjalo miro wey Aquí tengo El último follow Que me dieron Y creo que fue el Porque vergas Abrí youtube Cabrón Twitch Esto aquí Último follow Ajá El guión bajo Chema 582 Hasta la verdad Como que Qué mala noticia Pero si Le voy a comprar La compu A un amigo Soy el dueño Del corazón Del lord Y Comprando esa PC Wey Yo ya puedo hacer Muchas cosas Wey Una de las cosas Que quiero hacer Ah no lo conozco Digo Luego lo voy a Buscar Para Para A ver si haces stream Wey Y recomendarlo Porque me ayudó Un putero Tanto él Como el Gabi Wey A ti también Un chingo De gracias Muchas gracias A todos Wey Sex stream Digo Donde este De donde eres Mierda Lo que quiero hacer Wey Nada más consiga La PC Es que Voy a ahorrar O sea voy a jugar Juegos de PC Obviamente De nada Papi Un beso Guapo Lo que voy a hacer Wey Es que Quiero comprar Una capturadora Para jugar Juegos de Switch Wey Tengo Un putero De ganas Un putero De ganas De jugar The Tears of Kingdom Wey Y me creo Que me la voy a jugar A esperarme Wey Hasta tener la PC Gamer Para jugarlo O sea me va a Estar chutar Sale el mayo Junio Julio Wey Y parte de agosto Wey Me voy a chutar Dos meses Y cachito Wey Para jugarlo En stream Wey A lo mejor Y no me ganan Las ganas De jugarlo Wey Pero yo lo quiero Atar en stream Wey Quiero ver Si lo puedo Streamear Wey Le tengo Un chingo De ganas El El vlog De igual Me gustó Un putero Wey Y cuando Supe Que iba a hacer Una segunda parte Que es La Tears of Kingdom Wey Verga Wey Y ese Trailer No me dejó Más que puro hype Wey Dejate De maricadas Con decírselos Con decírselos Que cuando salió El primer Broddo De wild O sea Cuando salió Broddo De wild El primero De switch Diagonal Wii U Me esperé Wey Me esperé Más de un año Wey Para jugarlo Más de un año En lo que conseguía Mi dinero Para la switch Y el dinero Del juego Estuve ahorrando Ese tiempo Wey Estuve Todo firmado Y sellado Ahora Comencemos Con la transfusión Oh No te preocupes No es algo Que ya habíamos visto Wey No importa lo que pase Puedes pensar Que Solo una Pesadilla No es algo Que ya habíamos visto Wey La calle más larga Del río más ancho De grasa What? Soda Y Alfajores Las huellas digitales Los Dibujos animados Las Jeringas Descartables El Perú Y muchas otras Y la tercera Venga wey Se reinicio el juego Parece que si Pero si wey Es lo que quiero hacer Deja Ese monstruo Que ya Cago Este wey Pero si Muchas gracias Por haberme acompañado En esta De que parte De Uruguay Para haberme Acompañado En esta Mágico Aventura Sexualosa Wey Muchas gracias a todos Wey La neta Muchas muchas gracias Te conseguiste Una cazadora Sexo Y se reinicia El juego No Al parecer Quieres que te arruine La salud De un putazo Lol Tranquilo Pa Tranquilo Argentina Que te arruine La salud De un putazo Dice Cuanta agresividad Pa eh Buena si Frasco de Blood Vamos a llegar Al primer Argentina Culo Tranquilo Padre Tranquilo Relájate un poco Palas de Mercurio Abrimos esta Puerta Seguro Tiene La skin Pri Nació Con la skin Equivocada Wey La skin Prieta Muerte Muerte a la verga Wey Que te mueras A partir de ahora Todos los bosses Tienen el doble De vida Verga Yo imagino La cleric beast Wey Con doble De vida Eso es un saludo No Mi metal Está vacío No Tengo todo Nice Si Soy la tierra De Martín Gol Ahora viene El juego Ahora viene El juego Que provincia Pelotudo No está Desbloqueada Oh Cinemática Ya estaba Cinemática Antes Y no me acuerdo BS AS Ah Todos Spawnean Ahí Que edad Tienes Tremendo Doxeo Todos Spawnean Ahí Wey Vamos a ver Este lado Que me venden Armas Uy Chicage Wey Que es esto Wey Reiter Palash Que es esa Madre Wey Reiter Palash Que es eso Wey De pura Casualidad Reiter Palash Ah no O si De pura Casualidad No es la de La de Lady Marie No verdad Esa madre Tiene otro Nombre Wey Lady Marie Creo que se llama Rapture Una madre así Wey Tiene un nombre Más Hardcore Tremendo Doxeo Dirección De tu Casa TNCG Madre Wey A ver Que venden Acá Yo quiero Saber Si Por aquí Ya tengo Todo esto Pero bueno Guapos Se acabó Se acabó El Bloodborne Va a ser el conteo De muertes Wey Vamos a ver Terminé En número Cerrado O medio Wey Terminé En 5 O cerrado Wey Vamos a ver Cuantas muertes Acaché En esta run Empezamos 5 10 15 20 25 35 80 85 Muertes Wey Me siento Contento Orgulloso Y muy espléndido De no llegar a las 100 muertes Wey Me siento Poca madre Wey Siguiente Juego Dark Souls 3 A la verga Ahí lo tengo Wey De hecho lo tengo Físico Por ahí En mi En mi basurero O sea Lo que yo llamo Basurero Es un closet Con el Muy poca ropa Pero pues Por ahí Debe de andar Pero no pa Me voy a dar Un tiempito De este estilo De juegos En En Lo que Termino O sea Lo que Hago Lo necesario Wey Se me cerró Suele pasar Wey Suele pasar No Por favor Estoy Rogando Rogando a Isaac A ver Aquí voy a pedir Es que ya tengo Los tres Wey Si no Ya tengo Los tres Chique sumare Wey Voy a revender El bastón Y mueva El trabuco Esta madre me encanta Wey Esta madre me encanta Este wey Se va a volar la cabeza Y ese wey Está posando bien Perrón Wey Y este wey Está diciéndome Cual quiero Pero este wey Se va a volar el cerebro Wey Me mama El trabuco De Fernambuco Pero si wey Lo logramos Se hizo Y como decía Voy a A jugar esto ya Off Voy a jugarlo Off Para llegar al DLC Wey Porque si que hay Pasos específicos O sea Voy a dejarlo De lado Temporalmente Para hacer el DLC Wey Que dice No Estoy regando Por Isaac Si wey Va a haber Isaac Pero Pero ese juego Es tan heavy Wey Conseguir el 1001% Cabrón Es una tarea Dildásticamente Titánica Cabrón Está muy cabrona Wey En lo que estábamos Sin dije Ok Trabuco De Fernambuco A ver Déjame ver algo Eh No Cierro esto Que lo cierro Y lo abro Y lo pongo Acá Pero como decía Muchas gracias a todos Guapos Por haberse pasado Por acá Unas vergas Todos y cada uno De ustedes Todo y cada uno Se la mega rifaron Wey La neta Se la mega turbo Mamaron Wey A Chile que si Me pasas tu stream ¿Cómo que te paso Mi stream Wey No entiendo Me ignoró Todos iguales ¿Cómo que Todos iguales Wey Si te leí Lo que pusiste Es Trabuco Y luego pusiste En lo que estamos En Instagram Y luego pusiste Es que se te cerró El Twitch Ya los había leído O es que No me decías A mi A lo mejor ¿Será eso? Así es Pero si guapos Hasta aquí llegamos Se acabó Y como les digo Lo que voy a hacer Es que voy Voy a A jugarlo Off Para llegar Al Al DLC Wey Porque les digo Sé que hay Pasos específicos Tengo que llevar Una monja Y tengo que matarla Wey Y creo que así Se activa el DLC IRL What the fuck ¿De qué hablas Padrino? En una hora Pero si me mami Pero como les digo Muchas gracias A todos los que estuvieron Hoy En este Final Final Inesperado Wey Porque yo pensé Que me iba a batallar Más tanto Con la Ya Pagas Tanto Con la Pues me aventé Hoy Tres Wey Mártir Mártir Logarius German Y la presencia De hablar Wey Me aventé Tres Yo creo que Por hoy Ya estuvo Ya acabamos Un juego Y ya mañana Empieza otro Ya mañana Empezamos Otro Banda ¿Qué les parece? Ya se acabó Este juego O quieren que me quede Platicado un rato Más Ustedes dirán Si, si IRL Que maldito Como que IRL Padre No entiendo eso Yo entiendo El El idioma De la chaviza De hoy Wey Que, que si IRL O sea Aparte de In real life Supongo que es algo más ¿No? Que te quedes Hablando Vamos para atrás Pesimón ¿De qué quieren platicar? En lo que pongo Un bonito fondo Ya te seguí A ver Lo que no entiendo Es que no me dejó O sea No me dio La opción De que Ah, si quiero El New Game Plus Directamente me aventó Al New Game Plus Entorno Sin HUD ¿Te imaginas Jugar sin HUD? Bien de huevos Saber Ni siquiera saber Cuánta vida tienes Si quieres quedarte What ¿Qué? Ok Creo que Creo que me estás obligando A retirarme Por hoy Creo que Creo que me estás diciendo Que me vaya ¿De qué estás hablando? ¿Qué? What Señor Kimo ¿De qué habla Joven? Háganoslo saber Por favor Pero si Nenes Muchas gracias A los que estuvieron Por acá A la señorita Josh Al Kimo Al Gabisexo Que anduvieron Por aquí Viendo como Me rompían el hocico ¿Cuánto tiempo más De Strom? No La puta madre No Llegas cuando ya Maté al Final Boss Y ya volví a empezar El juego F Pero yo creo que Ya estuvo Ya me aventé Un buen rato ¿Cuánto llevo De stream? Llevo Una horita y media Casi Casi una horita y media Otra vez No es cierto De hecho si La tengo que jugar Otra vez Pero yo dije Que lo iba a jugar Off Para poder hacer Lo que quiero hacer Ay Su puto Beyblade Muérete Muérete No Quédate That's rookie Rookie numbers Numbers up Este bro ¿Quieren que me quede En serio? Yo vi cuando Lo mató Me gustó Me gustó Tratar este juego Que a lo mejor Intento Maestrarlo Y me hago Una No hit Run Vale Si estás loco Esponja Si lo estoy Quédate ¿Quédate? 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 Eso no es así que el problema es que lo tengo en un sentido Que el problema es que lo tengo en un sentido Nosotros estamos en un sentido Y nos vemos en un sentido Y nos vemos en un sentido Y nos vemos en un sentido Tufu, gofo, lafa Tufu, gofo, gofo, blafa Ya se acabó, parejo Cagaste No sé hablar en F Eh, yo le aprendí a la mala, güey La neta, acá como compa Yo aprendí a hablar en F a la mala, güey La suya, pues Chillos, güey Me faltó un poquito Ya salía Chiquimo sexoso, para el otro también ahí Jalándote la riata Mientras yo hablo A su vergo, güey Me acabo de dar cuenta que tengo un putero de almas Y las puedo perder a lo baboso Vamos a parrear a este pá Hola, buenas noches Buenas noches, oiga, oiga, oiga Traigo algo que a lo mejor Solo un putero ¿Cuál imbécil, padrino? ¿Estás viendo qué? Bueno, estoy fornicando a todos Atrás 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 A ver, espérame Me llevo todo esto Gracias, gracias Qué amables Ándele Parreado For the lulz Solo lo que da el hardware No sabe que lo podía parrear así Nada más repites La sílaba que dices Pero en F En vez de la constante For F Sí, güey Es que está bien pelado hablar así, güey Más que hay gente que no lo entiende Y se burlaban No mames, padrino Pero fíjate que hay Formas descifrados A la hora de hablar Más complejas, güey Y que te puedes decir Las entiendo, güey Pero a la hora de hablarlas, güey Es como de Me bugueo, güey No puedo No puedo Me apendeje demasiado Como cuando estás cogiendo, güey Te pega un pinche Como cuando estás cogiendo Y te pega un Un calambre, güey Te pega un calambre, güey Bien cabrón La regla que no tienes ni idea Está imposible Descifrarlo Ahí viene la pil Ya andan de pinches puercas Ustedes A la verga Les digo Yo hacía este canal de diversión Y terminó siendo un canal porno Estoy orgulloso de mí Déjenle a la verga Déjense venir Todos A la verga No tantos Pasaron a pelarme la verga Yo ya la traigo de fuera Con cuerda Mi padrino Ah, se acabó el ASMR Ah, se acabó el ASMR Ay, viene la miel Este güey Atrás Ajá Ya sabía yo Esa madre es un putero de daño Qué bueno que no tuve los huevos De intentar Intentarle parrear Ya me meto What the fuck Ok Ah Canal saludable Claro que sí Aquí hay un perro Todo es tu culpa, perro Solo porque no hay pollos Ay, viene un cabrón De este Hablando de cabrones Del lado contrario Zigzag Zigzag Nunca me darás Viste Dios, esquivar Padrino Soy la mera Ven en eso Correr como pussy Es lo mío Meto los dedos Ok No sabía lo que esperaba leer Pero Va No, de hecho Hubiera sido más largo El directo de ahora Moncas Pero Pues resulta que Salí tarde del jale Güey La verdad ya Ando bien jodido No ando jodido del cuerpo Sino que Ando estresadón Quiero Meterme a mi camita Güey Así a Amomir Tenible Descansa Atrás, atrás Ándele Métete la antorcha Y apágatele En el culco De toda tu Perra vida Sangano asqueroso Maricón Chupapijas Tragaberdas Inifasables Masticas Crotos Lame huevos Mande Perdón Me apagaron Me pegaron la enfermedad Ok Usted donde es Y su edad El señor Psycho Nugget Bueno Mejor diré que lo diga Si quiere Mejor me he callado A lo mejor Lo doxeo Y es lo que Él no quiere Y es lo que Él no quiere ¿Eh? ¿Y esto? Invocar al padre Gascoin A la vega ¿Puedo invocar a Gascoin? Chingol, ¿no? He de imaginar Que también hay pelea Contra Gascoin De mi pueblo DAF No, es padre No No es cierto Lo hice mierda Güey Disculpen si voy ando muy Muy gasiento Banda Pero Atrás Ándele Tijuana Donde matan gratis No, esa es Esa es Esa es Esta madre Monterror Muerto Laredo Matamorros Eh Matistán Lugares así Culeros Esos lugares A los que yo voy Yo no voy Ni aunque me paguen Güey Mata Olipas Si güey Mata Olipas Monterror Muerto Laredo Matamorros Y el otro Ya es tu gusto Pa Admítelo A ver hijo Caele Ojo Y lo costalíe Güey ¿A dónde vas? Perro Literalmente Mata Olipas Y come Y come Pijas Este oro Te como La pija Ok Dejanse venir Corto Primero que nada El dogo Güey No, 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 no Ay Los odio Güey Chequen a su madre Dea Moncas Mata Olipas Güey No entiendo Porque cuando Estoy esquivando Y quiero retraer el arma Golpea Y ahorita que estoy esquivando Y quiero golpear O sea, quiero Extender o retraer el arma Golpeando No lo hace Güey O sea No Hacia atrás Así Y nomás hace esto Y esto Güey Me caga Cabrón Me choca Güey Me voy a aumentar La maratónica Güey Voy a salir volando De aquí Voy a matarlo Todo lo que tenga que matar Pero esas Pero yo recupero Esos ecos Güey Instagram Técnicamente No tengo No lo uso O sea Coloquialmente decimos Lo tiene de adorno Güey Porque lo tiene Pero yo creo que Ya está Desinstaló la aplicación A ver Aquí hay un Pendejo Güey Pasa Brilla con luz propia Carnal A chuparla A dormir Mira Voy a correr Güey Directamente Güey Yo voy por lo que Me pertenece A la speedrun Güey Chiga su madre Todo ¿Quién me sigue? Tú Tu puta casa Ya Si voy Quedan estar en el piso Güey Me ando animando A invocar A Gascoigne Güey Nomás Para que me vaya El paro Ahora Ahora si Pegas Los odio Los odio Putos trolls Es mi usuario De Twitch Igual Y yo te sigo Y yo te sigo de pana Frases Todas Todas New Age Fumaporros Pero perdió El fumaporros Eso no Era un Canal Pendejo Cristiano Maratónica O sea Maratónica De correr A lo mejor Como yo Nunca vi Canales Cristianos Agradecidamente Que A huevo Aquí están Agradecidamente Que nunca Me tocaron Como si No me desarrollo Voy a gastar Mis almitas Antes de que Algo malo pase Como perderlas Si Thanos Pero si Hasta aquí Le voy a dejar Yo Ya Acabamos El Bloodborne Y a la próxima La vez que Volvamos a Bloodborne Va a ser Cuando ya Esté en el DLC GG Gitgood Así es Gitgood Con A ver Deja Lo voy a poner El número Normal A ver Le pongo Igual 5 10 15 20 35 35 45 55 55 55 Muertes Ya te sigo 85 Muertes En mi primera Ronda Bloodborne ¿Qué pasó Guapo Es muy privado No me gusta agregar A cualquiera Sorry Siempre ponen Esa mamada Neta En serio Maratónica Es una Es un canal Cristiano Dime que no es cierto Dime que es mentira Caniza con tu sangre ¿Quién es el club de fútbol? No sé Sepa la verga Ahora cierra Sepa la chingada We Así We Todo ¿Cuedes alguno? No We Ah no Si Ah no Esos son chilenos We Olvídalo Ya le iba a cagar Ya te hicieron el colo colo We Pero creo que esa madre Es chileno We No no creo Sé que es chileno We Más no sé si lo comparta Con 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 Argentina We No Voy a ver Según yo Si es chileno We Colo colo Fútbol 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 Colo colo Logo Creo que son chilenos Estos güeyes Fútbol Fútbol No Bueno Yo me voy Cuídense Dale yo Gracias por ti Pasado Buenas noches Ya estoy afuera De tu casa Con un arma Boca Yo te amo Ah el Boca Es argentino We El Boca Es argentino Boca Fútbol Atletico Juniors Ah pues si Son argentinos We A ver Equipos Argentinos De fútbol We A lo mejor Hay uno Que conozco Y Y no lo dije We No 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 conozco A ninguno We Más que al Boca Y Y solo Por Porque se Menciona We Si no Ni lo Conociera Quítate Es argentino Para por eso Lord Tu sabes Quien es Un goleador We No se ni Quien es el máximo Goleador Mexicano Cabrón Quien es que sepa De Argentina Osea Estas viendo Que Que a duras penas No se me olvida respirar Porque es automático Y tu me preguntas Eso pa Pasado de brega Padre 1 River ZZZ Pero bueno Yo por aquí llegué Chacarita God De Vamos a ver A quien le dejamos Una raid Aquí le dejamos Una Todopoderosa Raid Cabrón No A este no Ya me acordé De hecho Le voy a quitar El follow Porque Me cayó mal Así Este we Ajá Listo Listo Easy win Ahora Control C Y pues vamos A una raid Cita Martín Gol No vamos We Pero bueno Gracias por haberme Acompañado En esta Sexo aventura We Muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes Cargar juego Nivel 89 Nos quedamos We La sudamos La sufrimos Pero se pudo hacer We Lo logramos Ganamos Acabamos El Blood El Bloodborne Lo terminamos Y para la siguiente vez Cada vez que empiece Bloodborne O sea En stream Va a ser 33 horas Me aventé Va a ser Para algo Para que va a ser Ya sea para Subir O sea Yo lo voy a subir De nivel aparte Pero ya sea para Enfrentarme un boss Que no he hecho En stream Y para el DLC Para eso es a lo que Lo voy a hacer Más que nada Tenía un conocido Que era Hincha de Chacarita Hoy lo saluda A mi prima De cuatro años Es fanto Este we Joss Cangeo la Raid A ver A quien le damos Raid A quien Vamos a raid Vamos Joss Tengo una Tengo un we Va A ver A ver Yo se le iba a dar A la ale We Dame el día A ver Para esta nueva Misión Del superclásico Del fútbol Argentino Martí Gol Martí Gol Ah Es el chamoy El que quieres Chamoy Tururururururur Chamoy Meme Libri Chamoy Chamoy Vamos a dejarle raid A esa personita Raid Control V No No quiero abrir El OVS A ver Control V Y pues Si nada más Que decir Nada más Que comentar Nada más Que ofrecerles De mi parte No me queda No me queda más Que decirles Un Control V Me ajusto la corbata Por favor Padrino Bien vestido Ya sabes Y ahora si Como les digo Muchas gracias A todos GG Se acabó Otro juego Ah por cierto Espera Cancelar Espera we No lo hice Acabamos de ganar Un juego Sabes lo que significa Sabes lo que significa Sabes lo que significa Glorios No I won't give in I won't give in Till I'm victorious And I won't give in I won't give in Till I'll do All of us No I won't give in I won't give in I'm so glorious GG's Que Es el Gloria De la victoria We Es el Gloria De la victoria Guión Raid Control V Este we Y ahora si Como les decía Sin nada más Que hiciera mi parte Más que agradecerles A todos Y con ustedes Por haberme aguantado Otra noche No me queda más Que decirles Que Ahí nos vemos Se me cuidan Porque mañana Vamos a seguir con Otro juego Que tenemos pendiente A terminar Para estar libres Y empezar juegos Bien we Entonces Ahí la vemos Se me cuidan Adiós No me queda más No me queda más